Primero de todo, quiero dar las gracias a todos por estar hoy aquí, especialmente a mis vecinos de Mataró, que hoy habéis cumplido, como siempre, que se os reclama. Gracias, Presidenta. 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 Alejandro. Por... Gracias, Presidenta. 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 Como demostramos en todas las comunidades autónomas que gobernamos en España. Bajamos los impuestos, se recauda más, y tenemos los mejores servicios públicos. El ejemplo son donde gobernamos. El ejemplo es Fejo, que lo ha sido en Galicia. El ejemplo es Ayuso, en Madrid. El ejemplo es Juanma, en Andalucía. Y todos los ejemplos de las comunidades autónomas. Por tanto, bajando los impuestos, recaudamos más y tendremos la mejor sanidad para Cataluña. Pero también somos el voto que más duele a Sánchez y más molesta al independentismo. Al primero porque denunciamos sus vergüenzas y al segundo porque no cedemos ante su chantaje. Por eso debemos unir el voto al Partido Popular. El voto al Partido Popular es un voto sin complejos, firme y decisivo. Nuestro voto no se vende. Nuestro voto nunca jamás vamos a traicionar a nuestros votantes. Ni somos una moda pasajera ni somos el PSOE trilero que tras las elecciones abraza a los que negó cuando lo hace en campaña. Por tanto somos un voto fiable porque lo hemos demostrado también en Europa. El voto al PSOE fue para abrazar a Puigdemont. Como todo se olvida rápido, permitidme que os recuerde. Se reunieron primero con Puigdemont delante de un cuadro enorme con una urna del referéndum ilegal. Firmaron un documento en el que acusaron a los jueces de lawfare. Se reunieron fuera de la Unión Europea con un mediador. Y aprobaron una amnistía que hemos denunciado en Europa y exigimos que se pare. Esto es el PSOE por infame, por bochornosa y amenaza la separación de los poderes y sobre todo amenaza la igualdad de todos los catalanes y el resto de los españoles. Esto es el PSOE. Y ahora abrazan el victimismo para que todo se olvide. Si se piensan que nos vamos a tragar el espectáculo lamentable de cinco días de reflexión de Sánchez para señalar a la oposición, a los medios y a la justicia. Pues no, el Partido Popular no se va a callar ni va a agachar jamás la cabeza. El Partido Popular se planta ante el PSOE con esos tics autoritarios. Y España es mucho más que su gobierno y el Partido Popular somos la alternativa aquí en Cataluña, en España y daremos todas las batallas en Europa. Por tanto, os dejo con el futuro presidente del gobierno de España. ¡Volem, volem, 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 Catalunya de primera! Muchísimas gracias, queridos compañeros y queridas compañeras. Para mí es un honor estar en Matarón. Muchas gracias, Cristian. La verdad es que nos hemos dado un baño de gente en la calle. Todos le conocen. Todos querían hacer una foto con él, pero como con él tiene muchas fotos, las hacían conmigo. Y yo os agradezco mucho ese baño de multitud que me ha trasladado y que me ha regalado. Gracias de verdad. Gracias por vuestra presencia, por vuestra invitación y por esta gran campaña que estáis haciendo. He venido a distintas campañas en Cataluña. Antes venía como presidente de Galicia, invitado por los compañeros de esta comunidad. Y ahora he venido como presidente nacional. Y os puedo asegurar que estoy viendo muchas ganas. Muchas ganas de ser útiles a la gente. Estoy viendo mucha ilusión por mejorar el futuro de Cataluña. Y en consecuencia, cada día, cada semana, cada tres, cuatro días, ahora ya me quedaré hasta el domingo. Volveré el lunes, volveré el miércoles, estaré el jueves, el viernes, el sábado jornada de reflexión. Y en consecuencia, os puedo asegurar que me siento muy orgulloso. En primer lugar, me siento muy orgulloso de este partido, del Partido Popular de Cataluña. ¿Por qué? Porque siempre lo habéis formado personas con profundas convicciones. Es verdad que ser del PP en Cataluña es un poco más difícil que ser del PP en Madrid. La verdad es que sí. Es un poco más difícil que ser del PP en Galicia. No era más fácil que ser del PP en Andalucía. Pero lo cierto es que hoy en Andalucía, igual que en Galicia, en Madrid o en La Rioja, hoy en comunidades autónomas, 14 comunidades autónomas donde gobernamos, somos el primer partido de España. Por eso yo os agradezco que estas personas comprometidas con un proyecto de libertad para Cataluña, de cordialidad, de vivir con tranquilidad las distintas opciones políticas que siempre hay, pero vivir con una profunda convicción de que lo importante es respetar a la gente que no piensa como tú. Lo importante es resolver los problemas de la gente con independencia de lo que piense. Lo importante es que la política sea útil y yo veo cada vez más a este partido en ese sendero. Aquí hay personas valientes, personas decididas, personas con valores inquebrantables. Personas valientes digo porque si no eres valiente lo mejor que puedes hacer estando en Cataluña es militar en el PSC. Eso es una garantía de seguridad, es una garantía de gobernar con cualquiera, con los indepes, con los no indepes. Y si después lo que quieres es decir que eres muy catalán, lo mejor es gobernar con el separatismo. Y aquí no, aquí decimos, verá usted, yo soy catalán y no voto ni a separatistas ni al PSC, yo voto al Partido Popular de Cataluña. Por eso, muchas gracias, alcalde Casteldefels. Digo yo que los de Casteldefels serán igual de catalanes que el resto, ¿no? Pues aquí tenemos un alcalde con mayoría en Casteldefels. Digo yo que los de Badalona aquí, los vecinos también son catalanes, ¿no? Pues aquí tenemos un alcalde en Badalona aquí al lado, muy cerca. Amigos, yo me siento muy orgulloso de dos catalanes, por concretar todo el pueblo de Cataluña en dos. Yo me siento muy orgulloso con una voz firme, poderosa, con una voz valiente, determinante, con una voz que no se amedranta por mucho que le griten. Yo me siento muy orgulloso de una persona que presenta un proyecto no separatista, no socialista y, en consecuencia, una persona que tiene carácter, que no le tienen miedo. ¿Sabéis por qué? Porque no hay que tenerle miedo nunca a la verdad. Y por eso, el hecho de que nuestro candidato sea Alejandro Fernández es la garantía de que tenemos un compromiso con la verdad en Cataluña. Y me sentía, digo, muy orgulloso con dos catalanes y me siento muy orgulloso con una persona que ha denunciado las mentiras del independentismo en la Unión Europea, que no se ha callado nunca en Bruselas ni en Estrasburgo, que ha llevado ese acento catalán que tiene cuando habla en cualquier idioma del mundo. Y yo me siento muy orgulloso de que Dolors Monserrat no le tenga miedo a la verdad y que denuncie las mentiras del independentismo y del sanchismo. Pues bien, Alejandro y Dolors, Dolors y Alejandro, estarán, pelearán por Cataluña desde Cataluña y pelearán por el conjunto de España desde Europa. Tenemos, pues, dos catalanes. Uno para esta comunidad autónoma, sin duda, de las más importantes de España, y otro para acreditar que Cataluña defenderá a toda España en el Parlamento Europeo a través de Dolors Monserrat. Muchísimas felicidades. Vamos a demostrar lo que es capaz de hacer Cataluña. Pues bien, queda solo una semana. Queda solo una semana que va a valer por cuatro años. Queda una semana para ganarse la confianza de la gente, pero para ganarse la confianza de la gente lo primero que hay que hacer es merecerla. Y cuando tú mereces la confianza de la gente le puedes pedir el voto. Yo he visto ahora en las calles de Mataró que nuestro candidato merece la confianza de la gente. Y por eso nos llevaba y nos presentaba al conjunto de sus vecinos, de su barrio, y cuando uno merece la confianza de la gente, es cuando uno, pidiendo el voto, lo obtiene. El voto del Partido Popular, lo decía Dolors y es verdad, vale por dos en las elecciones. Porque el voto del Partido Popular de Cataluña es el que más incomoda al independentismo y el que más incomoda al sanchismo. Por tanto, vuestro voto, esa papeleta, esa papeleta que tenemos todos la misma y solo vale por uno, con independencia del más poderoso o con independencia del más humilde, es la importancia de la democracia. Amigos, ser del Partido Popular de Cataluña es rebelarse contra el pensamiento único. Ser del Partido Popular de Cataluña es levantar la bandera de la libertad. Y el voto del Partido Popular de Cataluña es un voto para rebelarse, al menos, contra cuatro cosas. Contra el declive, contra la parálisis, contra la frivolidad y contra la mentira. Y eso, amigos, es muy importante. El voto del Partido Popular es el que se revela contra el declive de Cataluña. Cataluña era, sin ninguna duda, la primera economía de España durante mucho tiempo, ya no lo es. Esto no podemos aceptarlo. Tenemos que recuperar el liderazgo económico de Cataluña. Queremos una Cataluña donde deje de estar en los peores puestos en educación. Porque la educación es la base del futuro de un pueblo. Cuando resulta que los jóvenes, las generaciones que nos han de suceder, están peor formadas que en otros lugares de España, es, en consecuencia, una comunidad que no le espera un gran futuro. Por eso, cuando sale el informe PISA y vemos año a año que en Cataluña la comprensión lectora, las matemáticas, en definitiva, lo que enseñan en las escuelas, no es de la calidad que necesita, automáticamente debemos de preocuparnos. Y por eso, eso también es el declive de Cataluña. Queremos una Cataluña que sea una tierra segura, respetuosa con la propiedad. Decía Cristian que aquí hay más de 1.600 viviendas ocupadas. Y es que de cada 10 ocupaciones de viviendas ilegales que se producen en España, 4 se producen en Cataluña. ¿Cómo es posible que siendo menos del 20% de la población española, tengamos más del 40% de la ocupación ilegal de vivienda? Por eso, es un voto contra el declive en Cataluña. Pero además, un voto al Partido Popular es un voto contra la parálisis de la Generalitat como la administración pública. Hay una élite de políticos catalanes que lleva más de una década obsesionado con la independencia, es decir, con su planteamiento ideológico excluyente, y nada interesado con el problema de la gente. Entiendo yo que los políticos debemos de estar interesados con los problemas de los demás, y no contra nuestras propias convicciones personales. Donde hacen falta en Cataluña más desaladoras, lo que se hacen son más chiringuitos políticos y más embajadas. Y donde debería haber ayudas a la inversión y a las familias, lo que se hace es presionar a las familias con trabas, con impuestos. Y hoy, un catalán es el ciudadano que más impuestos paga a su comunidad autónoma. Sin embargo, resulta que lo que pretenden es todavía más subir la presión fiscal, subir los impuestos al trabajo, subir las cotizaciones a la seguridad social, subir la recaudación a costa del bolsillo de los trabajadores. Y son, dicen, los que defienden a los trabajadores. Y nunca un trabajador ha pagado más impuestos que ahora. Esos no defienden a los trabajadores, viven del esfuerzo de los trabajadores. Donde debería de haber más vivienda, solo hay un exceso de cargos públicos. Y es que hay más políticos por metro cuadrado en Cataluña que en el resto de comunidades autónomas. Amigos, el Partido Popular de Cataluña es la garantía de que los catalanes paguen menos impuestos. Es la garantía de que los impuestos que se paguen redunden directamente en servicios públicos. Y es la garantía de que la vida de los políticos en Cataluña dejen de servirse del esfuerzo de los catalanes. Y es que llevan todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo dividiendo, todo el tiempo rompiendo la unidad del país, todo el tiempo fracturando, hasta se meten en discusiones que afectan a nuestras familias, a nuestros amigos. Y lo que pretendemos es vivir con cordialidad, con tranquilidad, pensando cada uno lo que quiera, pero viviendo todos juntos para construir un futuro mejor y no un presente lleno de división. A mí yo creo que el voto de Cataluña es rebelarse también contra la frivolidad. La frivolidad, se llame Puigdemont o se llame Sánchez, es frivolidad. Basta de que los políticos le tomen el pelo a los ciudadanos. Basta de que políticos que ponen sus problemas personales por delante de los problemas de la gente. Basta de políticos que se creen los amos y los protagonistas de la película. Los políticos no somos jefes de nadie, somos servidores de todos. Amigos, basta ya de creerse el amo de la gente, del pueblo, e insultar a todo el mundo que no opine como él. Basta ya. Amigos, y por supuesto el voto del Partido Popular es un voto para rebelarse, en fin, contra la mentira. Cuando en una sociedad la mentira vence a la verdad, esa sociedad inicia un camino de no retorno. Contra las mentiras y el relato ficticio de los independentistas en las últimas décadas. Contra las mentiras de Sánchez y de Illa, que están pidiendo el voto a los constitucionalistas para que gobiernen los independentistas. Ya está bien también, ¿no? Mirad, el señor Illa por la mañana le pide el voto a los constitucionalistas, por la tarde propone pactar con los independentistas, al día siguiente dice que no y hace lo contrario. Y al final la pregunta es, oiga, pero ¿cómo se puede contradecir tanto un político en tan pocas horas? Yo he llegado ayer por la noche y ayer veo un teletipo que dice Illa propone gobernar a Puigdemont juntos en la Generalitat. Ahora por la mañana resulta que no, que Illa retira la propuesta a Puigdemont y ya no quiere gobernar con él. Y ahora por la tarde uno de la candidatura de Illa insulta gravemente a Puigdemont y no sé cuantas cosas le llama. Pero esto realmente quiere ser el presidente de la Generalitat. Pero realmente el señor Illa, que por la mañana te abraza, por la tarde te empuja y por la noche te insulta, ¿puede ser el presidente de la Generalitat? No se puede ser así el presidente de la Generalitat, hombre. No se puede. Mire, Sánchez es el mismo de siempre pero ha sobreactuado en la última semana. Hay que reconocerlo. Pensábamos que ya había estado en el límite de su teatro, pero ahora se ha montado un teatrillo la última semana que ya lo hemos conocido. Es el mismo de siempre, es la misma función de teatro. Es el mismo que dice que quiere acabar con los bulos y es una fábrica de bulos andante. Si es que no cuenta una verdad desde hace cinco años. Antes de ser presidente nos decía una cosa. Ahora dice la contraria, da igual. Es el mismo que dijo que no pactaría con el independentismo. Es el mismo que dijo cinco, veinte mil veces que nunca pactaría con Podemos. Es el mismo que dijo que nunca gobernaría ni pactaría con Bildu. Es el mismo que dijo que traería a Puigdemont. No solo como el culpable delito de sedición, sino como rebelión. Y tendría que meterlo en la cárcel. Es el mismo que dijo que no habría amnistía. Es el mismo que dice que no habrá referéndum. Solo es compatible con quien le da lo que él quiere. Y es incompatible con la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque nunca quiere escuchar la verdad. No quiere la justicia libre. No quiere a los periodistas libres. Quiere a unos ciudadanos que le den la razón, aunque no la tenga. Pues nosotros no se la damos porque no la tiene. No se la damos. No la tiene. La verdad es que le gusta mucho escucharse a sí mismo y que todo el mundo le escuche a él. Su ambición es ilimitada y, en consecuencia, quiere un poder ilimitado, sin ningún tipo de control. Ahora pretende arrinconar al disidente, como ya hicieron aquí los independentistas con los constitucionalistas. Ahora pretende cancelar al crítico y al exigente con el gobierno. Y ahora pretende imponer la censura. Pero España le va a imponer la cordura democrática. La de la igualdad y la de las libertades. Señor Sánchez, no somos menos. No somos siervos. Somos ciudadanos libres e iguales. Opinamos y votamos. Y el 12 vamos a votar. Y después seguiremos votando. Yo sé que hay muchos catalanes con ganas de rebelarse. Que llevan 20 años aquí viendo como unos les prometían una cosa, después hacían la contraria. Viendo como aquí son independentistas y en Madrid pactan con el socialismo. Viendo como aquí dicen que piden el voto al constitucionalismo y después el PSC. Es el que más gobiernos tiene con Junts y con Esquerra. Ha pactado más el PSC con Junts y con Esquerra en ayuntamientos y en diputaciones que Junts y Esquerra entre sí. Echarle un vistazo. Y veréis que gobierna más el señor Illa con los independentistas que los independentistas entre sí. Y ahora nos pide el voto a los no independentistas. ¿Para qué? Para seguirlo hablando con ellos. Mirad. Yo les agradezco mucho a los catalanes que nos han dado el voto. Y yo le pido el voto a todos los que creen que Cataluña puede volver a liderar España. Yo pido el voto para todos aquellos que creen que la política catalana debe servir a los catalanes. Y le pido el voto para todos aquellos que creen que Cataluña es mejor que sus políticos. Yo pido el voto para un proyecto reformista, para un proyecto de gestión. Pido el voto para que Cataluña crezca, crea empleo y atraiga inversión. Yo pido el voto para que los servicios públicos vuelvan a funcionar. Yo pido el voto para que Cataluña vuelva a ser una tierra acogedora. Una tierra abierta. Una tierra segura. Pido el voto para que Cataluña sea de primera. Porque lo ha sido durante muchos años. ¿Por qué va a dejar de serlo? Yo pido el voto para Alejandro Fernández. Yo pido el voto para la libertad y para la igualdad. Y por eso estamos hoy aquí, en Mataró, más contentos que nunca de ver a tanta gente en este lugar, en este sitio, con los compañeros de Mataró, con los alcaldes que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Bueno, antes de dar la palabra a nuestro candidato a la presidencia de la Nelitat, solo queda una semana. Solo queda una semana para pedir el voto a los catalanes. Yo estoy convencido de que podemos tener un gran resultado en Cataluña. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque no hay un solo voto depositado en las urnas. Por tanto, hasta las 9 de la mañana del domingo, día 12, estamos cada uno con el mismo resultado. Y todavía podemos unir cientos de votos que quieren un cambio real en Cataluña. Todavía podemos hacer algo grande por Cataluña. Ser decisivos en la política catalana. Amigos, he visto los votos que hemos tenido en Mataró en las últimas elecciones. En las autonómicas del año 21, 1.500 votos. En las municipales, ya subimos a 4.000 votos. Y en las generales, ya subimos a 8.000 votos. Si subimos y seguimos con esta tendencia, queridos amigos, seremos decisivos en Mataró y seremos decisivos en Cataluña. De 1.500 a 4.000 y 8.000. Me gusta esa proyección. Por tanto, si nos unimos, nadie podrá callarnos. Hay gente que pide el voto para otros partidos para que gobierne el PP. Hombre, eso es un buen chiste. No, no, yo pido el voto, votame a mí, pero para que gobierne el PP. No, no. ¿Tú quieres que gobierne el PP? Vota el PP, ¿no? Mirad. Sumar el voto es multiplicar en escaños. Dividir el voto es restar los escaños. Si hoy estamos en la oposición, después de tener más de 11 millones de votos en las elecciones generales, es porque dividimos el voto y, en consecuencia, restamos los escaños. Si hubiésemos unido el voto, entonces superaríamos los 190 y pico escaños, habría un cambio político en España y hoy no estaríamos hablando de que el independentismo es el que determina la política española. Vamos a unir el voto. Si unimos el voto y trabajamos durante esta semana, ¿sabéis por qué? Porque tenemos más ilusión que ellos, porque tenemos más principios, porque tenemos un trabajo ingente por hacer, porque tenemos ideas y porque tenemos ganas de servir a Cataluña. Si gobernamos en 14 comunidades autónomas y el PSOE solo en 4, ¿queréis que todos los españoles están equivocados? Si gobernamos en las comunidades más pobladas de España, ¿creéis realmente que todos los españoles son unos desinformados? Si hablamos gallego y hablamos catalán y hablamos valenciano y hablamos andaluz, en el caso de que lo consideremos también un idioma con acento propio, hablamos todas las lenguas de España. Somos el partido más diverso de España. Somos el partido más autonomista de España. Somos el primer partido de España. Por eso vamos a pedir el voto, pero antes vamos a trabajar sin descanso para unir el voto en las urnas, porque uniendo el voto y sumando el voto multiplicaremos los escaños. Somos libres. Este es un partido libre, con gente libre. Libre del pensamiento único, libre de imposiciones, libre de egocentrismos y libre de censuras. Por eso tenemos un candidato que ama la libertad, Alejandro Fernández. Muchas gracias. Mucho ánimo y adelante. Querido presidente nacional del partido, querido presidente provincial, diputados, secretario general, concejales, cargos de partido locales, de toda la comarca del Maresma y del resto de la provincia. Permitirme que en el primer capítulo de agradecimientos lo inicie con Cristian. Bueno, para señalar una cosa. Mataró es una ciudad extraordinaria, con una historia extraordinaria. Una ciudad pionera en el ámbito industrial, en el ámbito ferroviario. Santo y seña de la mejor Cataluña en los momentos en los que Cataluña fue líder. Y una ciudad víctima de lo peor del nacionalismo y la izquierda. Que ha ido cayendo en una lánguida decadencia en los últimos años. Y que merece un cambio y merece un revulsivo. Estamos absolutamente convencidos, Cristian, que ese cambio y ese revulsivo viene de tu mano y viene de la mano de tu equipo. Lo estás demostrando en la calle. Lo estás demostrando con propuestas. Y lo estás demostrando con un proyecto y una visión de tu ciudad. Una ciudad compleja de 130.000 habitantes. Una ciudad que quiere volver a ser líder y que lo va a ser de tu mano en las próximas elecciones. Porque vas a ser alcalde de Mataró. No tengo ninguna duda. Quiero darte las gracias, Dulós, y la enhorabuena. Las gracias por el apoyo durante todos estos días. Por hacerme las cosas fáciles en unas elecciones que son muy complejas. Por hacer que toda la maquinaria funcione. Y darte además la enhorabuena porque el buen trabajo tiene recompensa. En circunstancias difíciles has dado la cara por todos nosotros, por los catalanes que nos sentimos españoles y por el conjunto de los españoles en el Parlamento Europeo. Lo has hecho con coraje porque te han caído críticas. Críticas de los de siempre. De los que no aceptan una Cataluña plural. Pero esas críticas palidecen al lado del cariño que te profesamos todos los demás, que somos mayoría. Muchas gracias, Dulós, y enhorabuena. Muchísimas gracias, presidente. En estos días lo vengo repitiendo mucho. Las cualidades que tiene Alberto Núñez y Jo, su experiencia, su seriedad, su gestión de gobierno que le avala, brillante en los muchísimos años que dirigió Galicia, ya eran un suficiente motivo para confiar masivamente en él. Pero necesitamos un anti-Sánchez. ¿Y qué significa un anti-Sánchez? Alguien que tenga una manera de ser, una manera de comportarse, una manera de enfocar la vida radicalmente distinta. Donde Sánchez es egocentrismo, Alberto Núñez y Jo es humildad y trabajo en equipo. Donde en Sánchez es mesianismo y arrogancia, en el caso de Feijó es compromiso y asunción de las propias responsabilidades. ¿Qué falta le hace a España que llegues a la Moncloa? ¿Qué falta, presidente? Y quisiera, en el penúltimo de los agradecimientos, tener una referencia, querido Nacho, a las personas con discapacidad. En todas sus variantes, los que en nuestro hogar y en nuestro entorno familiar tenemos personas con discapacidad, sabemos lo difíciles que a veces son las cosas y lo mucho que se echa de menos en ocasiones el apoyo de las administraciones y lo mucho que duele, especialmente ver como algunos gobiernos, como es el caso del catalán, malgastan dinero en política identitaria mientras desatienden las necesidades más esenciales. Quiero decirte de corazón que estamos con vosotros y comprometo mi palabra y la de todo nuestro partido a estar siempre con vosotros. Y, por supuesto, el último agradecimiento es para todos vosotros, afiliados y simpatizantes del Partido Popular. Lo ha explicado muy bien el presidente. En Cataluña, el que quiere meterse en política para medrar o se hace sociata o se hace convergente. Jamás del Partido Popular, porque aquí se viene a defender unos principios y valores gratia et amore y en circunstancias muy adversas. Y ahora que son mejores y que viene el premio a tanto sacrificio, quiero daros las gracias y mostrar el enorme orgullo que tengo de ser vuestro compañero. Nosotros formamos parte de un proyecto político, de unas siglas que compartimos, pero compartimos muchas cosas más. Nuestro partido no es una secta y no todos pensamos igual en todas las cosas, gracias a Dios, porque si no, pues seríamos socialistas. No. Nosotros tenemos pluralidad. Nosotros somos personas libres, hombres y mujeres libres con criterio propio. Pero hay algunas cosas que compartimos y que son las que nos convocan aquí. Nosotros creemos en la libertad. La idea de que los poderes públicos deben ayudar a las personas a desarrollar libremente su proyecto vital. Y no solamente en lo económico, también en lo social. En ser capaz de expresar públicamente sin temor tus opiniones. Nosotros creemos en la igualdad. Un valor antaño de la izquierda, pero que hoy representamos nosotros. Porque lo han liquidado. Un partido que es capaz de amnistiar a una casta política por el mero hecho de necesitar sus votos, rompe el principio sagrado de que todos los seres humanos somos iguales en derechos y también en obligaciones. Nosotros creemos en la familia. No para decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida. Es una cosa que me gusta insistir. Pero sí para reclamar orgullosos que una sociedad organizada en torno a familias, que apoya a la familia y que desde los gobiernos reivindica a la familia, es una sociedad que progresa más y mejor, que está más unida y que afronta los momentos difíciles como se vio en la pandemia, mucho mejor que si tuviéramos que aguantar que nos resolvieran los problemas determinados políticos. Y finalmente, amigos y amigas, creemos en la concordia. Sí, nosotros defendemos nuestros principios y valores con intensidad, con vehemencia, si es necesario, y con toda la energía del mundo. Pero sabemos, porque lo vivimos en la transición, que las sociedades progresan cuando somos capaces de entendernos los unos a los otros. Cuando somos capaces de entender también que a veces gobiernan unos y a veces gobiernan otros. Y que no todo lo de los demás es horrible y lo nuestro exclusivamente es bueno. Que el sectarismo destruye las sociedades, que el separatismo divide a las personas, que todo lo que han hecho es nocivo, porque además falta el respeto al legado de nuestros padres y abuelos que hicieron la transición, que es lo mejor que ha hecho España en toda su historia. Eso somos amigos y amigas y eso compartimos. ¿Y a qué nos enfrentamos? Hoy nos enfrentamos esencialmente, ha cambiado un poco el marco de juego. Ya no estamos un enfrentamiento clásico derecha-izquierda. Hoy nos enfrentamos al populismo. El populismo destruye todo lo que toca. El populismo ha penetrado en la izquierda, ha penetrado en la derecha en algunos casos y ha penetrado en el nacionalismo. Y es una ideología terrible que utiliza la manipulación sentimental para imponer sus intereses personales y lo hace a través de la demagogia. ¿En qué consiste el populismo? Lo primero, buscan un culpable al que hacer responsable de todos los males del mundo, incluso con crueldad y de manera despiadada y luego proponen una solución mágica para problemas complejos. No es sencillo combatir el populismo, pero se le derrota. Acordaros que el primer populista que apareció en nuestro escenario fue Pablo Iglesias y sus muchachos. Acordaros que parecían invencibles porque esos argumentos sentimentaloides parecen invencibles al principio. Pero no hay que tenerles miedo y con coraje se les derrota. Acordaros que buscaron el enemigo, le llamaron casta y al final la casta eran ellos y los mandamos a su casa. Los siguientes populistas son Puigdemont y sus muchachos. Lo vimos los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Nada más y nada menos que una llamada ley de transitoriedad porque todo preludio de dictadura siempre promete ser transitorio, pero luego dura y dura y dura en un pleno de infausto recuerdo en el que Puigdemont se convertía en caudillo plenipotencial en Cataluña suspendía el poder legislativo, se convertía en la máxima autoridad judicial y decía que era transitorio para ver que vinieran tiempos mejores. Pues bien, Sánchez se ha convertido ya de manera descarada en el siguiente populista. A imagen y semejanza de Puigdemont no le oiréis hablar de la sequía, no le oiréis hablar de bajar impuestos, no le oiréis hablar de ocupaciones ilegales o de inseguridad ciudadana, sólo habla de sus sentimientos. Cuando escuchéis hablar a un político de sus sentimientos, desconfiar inmediatamente es un trilero, siempre ha funcionado así, ni puñetero caso. Una vez te masajean con sus sentimientos viene la drogadura. Si un periodista le critica como está enamorado es que es un ataque a la democracia y si un juez admite a trámite una denuncia contra su mujer, eso es un ataque contra las mujeres. Yo quiero pediros coraje y valentía para dejar claro y no aceptar el inmoral argumento que pretende usar la digna, valiosa y valiente lucha de todas las mujeres en aras de la igualdad para esconder sus vergüenzas. Para esconder sus vergüenzas nadie ni un solo político en la historia del PP y reto a revisar la hemeroteca le ha dicho jamás a Begoña Gómez que se vaya a su casa. El que queremos que se vaya a su casa es Pedro Sánchez del Marido. Que no se esconda. Que no se esconda. Vamos a hablar del PSC y de Illa un rato ya que estamos Salvador Illa ni una mala palabra ni una buena acción. Es su lema de campaña. Lo ha explicado muy bien nuestro presidente bajo una aureola de supuesta moderación aunque luego cuando le dices las verdades del barquero saca la patita sigue liderando un proyecto político que se ha dedicado a blanquear y a resucitar al separatismo cuando más estaba hundido este. Ha sido y recordar que en las últimas elecciones generales tanto Junts como Esquerra sacaron menos votos que el Partido Popular de Cataluña. Ya se daba por finiquitado el proceso y tanto Sánchez como él decidieron resucitarlo. Hablan de unir hablan de coser pero ejercen una y otra vez de bomberos pirómanos que primero fomentan el incendio y luego se ofrecen voluntarios para pagar. Vamos a hacer el balance de lo que han hecho porque es demoledor. ¿Quién ha suprimido el delito de sedición? El PSC. ¿Quién incumple las sentencias educativas en Cataluña? El PSC. ¿Quién amnistía a quien dice que lo va a volver a hacer? El PSC. ¿Quién señala a jueces y periodistas? El PSC. ¿Quién le vota todo en el Parlamento al separatismo? El PSC. ¿Y quién ha resucitado a Puigdemont de manera vergonzante? El PSC. Menudo balance tiene esta gente para ir dando lecciones a nadie en Cataluña. Menudo balance. Acabo ya, amigos y amigas, con un último mensaje. Lo he repetido mucho, pero nunca olvidéis que si las misas triunfan es porque se repiten cada domingo. Hay que repetir las cosas siempre. El proceso no ha traído la independencia. Ha traído la decadencia de Cataluña en todos los parámetros. Cualquier medida que tengáis encima de la mesa lo demuestra. Que Cataluña aglutine el 42% de todas las ocupaciones ilegales de España solo puede calificarse de decadencia. Que tengamos los peores datos de calidad educativa en un sistema antaño ejemplar en el conjunto de España solo puede ser síntoma de decadencia. Que tengamos los peores datos de inseguridad ciudadana de toda España solo es decadencia. Que tengamos una política de gestión de agua absolutamente tercermundista solo puede calificarse de decadencia. Hay que acabar con el proceso para acabar con la decadencia y hay que abrir una nueva etapa para ser capaces de recuperar la Cataluña líder. Yo quiero pediros y sé que aquí el ánimo y se percibe enseguida es entusiasta pero que salgáis a la calle a convencer a las personas que estén tristes o que estén cansadas o que hayan perdido la esperanza en el futuro que hay muchas porque es verdad que estos últimos 12 años han sido agotadores. Quiero que les trasladéis que nuestro voto que su voto que tu voto lo cambia todo. Un voto a favor de los emprendedores un voto a favor de los trabajadores un voto a favor de impuestos moderados un voto a favor de una sanidad sin listas de espera un voto a favor de una calidad educativa como merecemos un voto en contra de los ocupas un voto en contra de los delincuentes multireincidentes y un voto de esperanza en Cataluña que es para lo que estamos trabajando amigos y amigas es la oportunidad que llevábamos esperando años hemos sufrido mucho juntos lo hemos pasado mal pero el tiempo nos ha dado la razón todas nuestras ideas eran las válidas estamos en el lado correcto de la historia y además lo hacemos con la mano tendida con vocación de concordia y con la idea de recuperar lo mejor de la convivencia entre todos los españoles en los últimos 40 años esas ideas son maravillosas esas ideas nunca pueden merecer agachar la cabeza esas ideas merecen salir a la calle con orgullo humildad también pero la convicción de que vamos a ganar visca Mataró visca Cataluña y viva España muchas gracias 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 gracias